Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a The Isle, a la isla. He decidido empezar a grabar porque he visto a un herrerasaurus moviéndose por la marisma. Y he pensado, ¿puede ser un buen aperitivo para empezar? Así que vamos a ver... Ahora os contré un par de cosas. Cuando haya solventado esta situación de emergencia. ¿Dónde estás, herrerasaurus? Sé que estabas por aquí. Bueno, bueno, parece que hay bastante gente. La razón es sencilla. Estamos a una hora. Estamos a viernes. Por la noche. Noche, noche, tarde. Hay bastante gente. A diferencia de por las mañanas. Normalmente no... No me da por grabar. Tan tarde. Molestas a los vecinos. Es raro. Pero en muchos aspectos es positivo. Mi estado mental es mejor. Tengo que decir que mi estado mental es mejor. Este es un... Una cría de... Bueno, un juvenil de Rex. Así que vamos a ser amistosos con él. Qué rabia el herrerasaurus. Se nos ha escapado el desgraciado. Cachis en la mar. No sé si quería cenar hoy, herrerasaurus. Podría ser un cabronazo y empezar a atacar a ese pobre juvenil. Pero no soy un cabronazo. Y no quiero hacer... No quiero alimentar el círculo del odio, ¿no? De enseñar a la gente a tener esa clase de conductas. Vamos a ver si por aquí se ve... Algo. Vale, tenemos constancia de que al otro lado de esta... Costa se encuentran los triplets. Más o menos. Tardaría bastante en llegar. Pero antes... Vamos a explorar un poco esta... Esta zona porque... También hay gente aquí. Pues las marismas suele haber gente porque hay dos lagos. Hay uno por ahí arriba. El cual... Y luego hay uno que está más... Más hacia ese lado. Que tarde o temprano es lo... De hecho estamos muy cerca. Deberíamos de... Encontrarnos con el lago... Inmediatamente. Lo más que es pequeñito. Estuvimos allí con el triceratops. En el capítulo anterior, no en el anterior. Somos amigos, ¿eh? Ni si te ocurre mordisquearme. Aquí tenemos un lago, me parece. Pues un reflejo. Es un puto reflejo. Me cago en la... ¿Cómo que texture streaming pool over 92 megabytes? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Juego? Bueno, por lo visto con la actualización está última. Ha habido algunos problemillas. La gente tiene ciertos problemas. Yo de un momento no tengo ninguno, pero... Nunca se sabe, ¿no? Bueno. Como siempre, mucho ojo con las caídas. Esta zona. Esto es otro... Otro juvenil de Rex. Puede que haya suscriptores conectados. Ahora mismo. Es bastante factible. Ahora echaré un vistazo a la lista de jugadores y... Veremos qué tal. ¿Dónde está el lago, colega? ¿Dónde está el lago? Aunque no necesito realmente de ver ahora mismo, pero... Donde hay lago hay esperanza. Donde hay lago hay gente normalmente. Y si hay gente puede haber algún cuerpo. Allá hay otra persona. Parece ser un... Otro juvenil de Rex. Es el que estaban llamando antes. Notaréis que ahora soy considerablemente más lento. Que cuando era juvenil... Esta decidió que yo soy su senpai. Así que no le diré que no. Pero yo tengo prioridad al comer. Así que... Si hay un cuerpo... Yo como primero. Y así es como se hacen las cosas en... En sociedad. Ese es un juvenil, ¿verdad? Ven aquí, hombre. Vas a hacer una pequeña manada. ¿Somos amigos o no somos amigos? Venga, seamos amigos, hombre. Bueno, el lago... ¿El lago dónde está? Porque por aquí había uno, ¿no? No sé si preguntarles algo. Voy a meterme un poco por aquí. Porque sé que estaba un poco hacia adentro. Pero no demasiado. Y si no... A las muy malas, pues... Nos dirigimos hacia... Hacia los triplets. Y ahí seguro hay... Hay cosas interesantes. No parece que haya nada. Creo que vaya a pasar. Vamos a lo seguro. Y lo seguro es ir a los triplets. Espero no perderme por el camino. Marcaos esas palabras. Nos vamos a ir, compañeros. Voy a gritar. Grito de llamada. Un poco descafeinado, ¿no? Como se ha vuelto afónico. Porque como es adolescente... Se ha vuelto afónico, ¿sabéis? Vale, si el marsh está aquí... Y los triplets están por ahí... Creo que sí. Vamos a ir... Eh... ¿Estarán ahí o ahí? Pues yo voy en esa dirección... Y según se vaya reutilizando esa zona... Pues ya nos daremos cuenta. O algo. Y bueno, ya sabéis. Estos son cuatro horas. Eh... Aquí no voy a estar cuatro horas. Estaré... Entre treinta y... Cuarenta, cincuenta. Lo sumo. Luego ya a lo mejor juego por mi cuenta. Otro rato. Pero es que... Es lo que digo. Me jode... Los que son de... De tanto tiempo. Porque siempre... Es como que cuando grabas no pasa nada. Luego te decides jugar por tu cuenta para ganar tiempo. Y pasan cosas que... Desearías hubiera grabado. Haber grabado. Pero no estás en un momento para grabar. Simplemente para jugar. Pero para grabar no. Entonces, eh... Es el dilema que tengo. ¿Sabéis? Es por eso que... No me gustan esos que toman tanto tiempo. Básicamente. Básicamente por eso. No por otra cosa. Si yo querer quiero. Desbloquear al... Al rex adulto. Y a todo lo que tú quieras. Vale, vale. Se están renderizando a la zona. A ver. Creo que... Uno de los triples era... Menos cuatrocientos cuarenta y cuatro. Menos ciento y algo así. Vale. Esa cifra tiene que bajar. Vale. Creo que vamos bien. Y bueno. Quería comentar. Yo qué sé. Por la noche. Como estoy más... Fresco. De la mente. Yo soy como esas personas nocturnas. Que por la noche están... Súper desvelados. Y súper... La mente está súper activa. Piensan y piensan y piensan. Y durante el día están... Amuermados totalmente. Así que... Creo que... Hay personas así. Hay personas más nocturnas que diurnas. Vale. Tenemos un grupo por lo que se ve. Me pregunto de qué será ese grupo. Me están siguiendo mis... No me están siguiendo. Me han abandonado a mi suerte. Vale. Pues no sé qué será. Ahora mismo soy un poco... Mi esperanza sigue siendo cuerpos. A menos yo solo... Poca cosa puedo hacer. No sé si gritar ahora. Para que me ayuden. Es demasiado arriesgado hacer eso. Pues eso soy... Yo a veces subo vídeos a las doce y media de la mañana. Hora española. Muy poca gente hay. A esa hora. Pero no me importa. Yo subo igual a esa hora porque mira. ¿Qué eres tú? ¿Qué son estas mierdas? Son herrasaurios, ¿verdad? Que le dé morcilla. No os fíéis. Son rápidos. Y... Y... Dejan bastante sangrado. Así que... Si fuera uno, vale. De todas formas... No me parece una apuesta... Muy segura. Ir hacia ellos. No estoy tan desesperado además. Bonita esa... Esta imagen del Rex andando ahí. Me están como siguiendo. Hostia, hay un montón. Hostia, hay un montón. Me van a hacer un bukaque. Impresionante. Dios, hay un Uta. No me jodas, tío. Me van a reventar. Me van a reventar. Adiós. 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 Encima no da una mierda, tío. Vale. Vale. Mucho mejor jugar de noche que de día. Digo, mucho mejor jugar por la mañana que por la noche. ¿Dónde va a parar? Hay mucho más... Mucho más capullo. Y van a venir todos los demás a reventarme. Voy a sentarme un segundo. ¡Ara, venga! Ya está. Venga, grita, Bell. Grita que es de noche. Que es de madrugada. Ya está, ya está. Ya está. Es que da igual. Si son dos y cincuenta mil herreras. Claro, por eso alguien me decía... Si mueras con este, voy a hacer una manada de alosaurios. Claro. Cuando todo el mundo en el servidor son putos alosaurios... Me voy a cagar en sus muertos. Pues nada. Aquí terminan las aventuras del intento de Rex. Cuando todo el mundo es Rex... Yo no lo soy. Cuando todo el mundo no lo es, yo lo soy. Un poco la suerte, ¿no? Que tengo. Bueno, y estas son las últimas imágenes... Del bukake... Bukake magistral. Vamos a decir... Captura de este momento mágico. ¿O qué? Y aquí tenéis mi entrepierna como última... Última imagen fantástica. Hazte un Rex, Bel. Hazte un Rex adulto, sí. Va a ser muy divertido, ya verás. Pásate dos horas y luego cuatro. Y sirve de alimento una manada ambiental de alosaurios. Claro, ¿quién iba a mí a llamarme a meterme ahí en medio de esa esplanada donde me ve todo Dios? Pero yo que sabía que habría una manada enorme de alosaurios. Bueno, ya sé lo que tengo que hacerme ahora. Un puto alosaurio. Nada. El alosaurio que necesita. Herrera. Pues nada, me hago un Herrera. ¡Hala! Y yo voy a comerme a mí mismo. Por favor, no. Por favor, por favor. Dime que no he spawneado en la peor zona del mapa. Sí, he spawneado en la peor zona del mapa. Bueno. Tiene una fácil solución esto. Tiene fácil arreglo. Mejor dicho. ¿Ves esta colina? La llama la colina de... La colina de... De la desesperanza. Es donde vienen los dinosaurios que han spawneado aquí. Porque este punto de spawn es... Es peor que Hitler. O sea, es peor que el holocausto. Este punto de spawn. ¿Vale? Ha causado más... Más tragedia. Más dramatismos. Que el holocausto y... Todas las conquistas y genocidios de la humanidad. Así que vamos a... Vamos allá. ¿No? Que le zurzan a... Que le zurzan al rex. Que le zurzan al servidor. Que le zurzan a toda la humanidad. En fin. Vels está spicy. Está... ¿Cómo se le llama eso? Cuando no te tomas bien una derrota. ¿Cómo se llama? Aparte de mal perder y todo eso. Enrage. No sé. Hay un nombre como muy típico, ¿no? Muy plan gamer. Un nombre muy así. Las personas que se cabrean cuando pierden. Vale. Esta es la caída mágica. Vamos allá. Caída mágica. No. No es esta. Es esta. Bien. Venga, vamos allá. Unlock. Por favor, dime que spawnean en un sitio normal. Vale. Esto me gusta. Porque de hecho creo que mi cuerpo estará por ahí. La gente... A la gente le dan como... Como modas. Ahora es la moda del alosaurio. Yo por ahí, por el foro leí. El alosaurio está OP. El alosaurio no sé qué. Como el alosaurio ahora es el tema de conversación. Porque por lo visto está OP o algo. Yo qué sé. Pues ahora todo el mundo hace el alosaurio. Muy bien. Así es como... Como se juega esto. A ver, que nada. Que no me hagáis caso, eh. No me hagáis caso. Estoy... Desvariando. Ya sé que a ver. Esto es pre-alpha. Es early access. Esas cosas pasan. Es normal. Yo soy el primero en decir... No os... Cabréis con el juego. Porque... Está medio hacer. No está ni a medio hacer. O sea, está... A premedio hacer. Está a un 25%. Bueno, quizá no tan poco. Pero sí. Muy caca. ¿Vale? Todo eso que me habéis dicho. Que el siguiente mapa... Bueno, el siguiente mapa. El mapa que va a sustituir a este no será más pequeño. Será un mapa más o menos este tamaño. Porque la idea era tener dos mapas. Uno como este y otro la mitad, ¿no? Entonces el que será la mitad no sustituirá a este. Este se va a ir a la mierda. Porque está corrupto. Y pronto me traen el... El nuevo. Que es súper chachi guay. Tiene mil cosas y... Y a ver es que divertido será. Lo que no sé es que... Si estos ahora me consideran enemigo... No de... A ver. Mi nombre no se ve. O sea, no hay nombres, ¿no? O sea, ellos no saben quién soy. No saben que soy el rey de antes. O sea, encima que les doy de comer. A ver. Vale, voy a acercarme lento. Porque soy friendly. Venga. No me seas cabroncete. Venga, que somos una manada. Vale, vale, vale. Me aceptan. Me aceptan a la manada. Espero que no sean suscriptores. Bueno, y si los sois da igual. Si os una manada de los obvios... Están haciendo vuestro trabajo. Tenéis hambre. Sois muchos. Y... Y mi carne os ha servido bien. Hola, ¿me dejáis comer un poco? Eh, un poco. Nada. Bueno, hasta el momento no. Vamos a ir quieto. A ver si me van a matar. A ver si me van a matar. ¡Uh! ¿Los hacemos una foto en familia? Quiero hacerme una foto en familia. De hecho, voy a agacharme y voy a ir así. A ver, el alosaurio me encanta a mí, eh. O sea... Quiero ser un alosaurio esta vez. Quiero una foto de familia. Pero con esta mierda de luz... Esto va a ser como el raptor manía, pero... Dios, es que estoy súper feo ahora mismo. Por favor, ponemos pa' foto. Quiero foto de esto. A ver, el fondo es asqueroso. Es asquerosamente feo. Pero creo que... No, no. Un poco mejor, quizá. No. Me convence. Bueno, me convence más así. De hecho. Mmm. Provisional. Esto parece... Cuando me pongo en este plan... ¿Has venido a jugar a Diel para hacer fotos? Eh, 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 eh. Vuelvelo a hacer. Vuelvelo a hacer. Que ha quedado muy chulo. Venga, venga. Es como el Pokémon Snap. La mejor toma. No, ya con Photoshop lo arreglo un poco. Pero... Eso. Lol. ¿Tenemos que hacer eso? ¿Por alguna razón? ¿Tenemos que hacer eso? Joder. En serio. Oye, te veo... Te veo un poco la... No sé. No sé qué es lo que te veo realmente. El saco. Yo qué sé, tío. El saco de patatas. Ha desaparecido el cuerpo ya. Joder, no. Pues ha desaparecido. Oye, esto es mejor que el plan inicial. Esto es más divertido que el plan inicial, eh. O sea, mola mucho más ir en manadas y todo el rollo que... Ir como rex subadulto ahí. Soy un rex y mola un montón. A ver, necesito ir a un lago o algo. No sé por qué estoy cantando Indiana Jones. No tiene nada que ver. Vale, aquí está el lago de la misericordia. ¿Qué gritones estáis, eh? ¿Qué hora del día debe ser? En el juego. El anochecer, ¿no? Tiene pinta. Es el anochecer. A beber agua. Venga. Pues sí, mira. Los halos les han dado... Le ha dado a todo Dios ahora para ser un halo. Que para ser un halo hay que ser un ultra raptor primero. Bueno, a ver, es provisional, ¿no? Pero... Espero que nadie me mate ahora. Ahí de Strangis, ¿no? Un poco por la espalda. No molaría mucho. Lo que pasa es que como no hay nadie más ahora... Vamos a ver la gente que hay. Que lo dije antes y no lo he mirado. A ver si reconozco a alguien. No, no reconozco, no reconozco. No reconozco, creo. Blue Wolf. No. Le van. ¡Bells! Este lo conozco. Este es admin. Agua el sister, a pier. Espera, que no me maten por las... Para joder. Un montón de gente, tío. Paso. No sé. Alguno habrá o no. Yo qué sé. Sé que me meto en un sistema en mil personas conectadas jugando a dial. Y joder, tío. ¿Os pasáis el día jugando a dial? ¿O es que coincide que cuando yo miro... Ahí... Estáis todos ahí jugando a dial? A ver que tiene sentido, ¿no? Yo subo ese dial y... Y tengo mucha gente metida en steam por dial, ¿no? Por esa razón. ¿Quién es ese de ahí? ¿Es otro halo? Tenemos ahí solo halos, ¿no? Este viene mordesqueando, ¿no? ¿No quieres ser amigo? Si alguien tiene que morir aquí, en serio, yo. O sea, está clarísimo. O sea, por ellos, me refiero. Por si fuera ellos. No. Por si... No. Si por ellos fuera. Madre mía, a ver... Tú y el orden de las palabras. Tus neuronas... No conectan. Hey. Blaster Drake. Bueno, alguien ha hablado. Por fin. O sea, ahora todo el mundo ha hablado. Te joder. Por ahí callaos como perras. Y ahora hablar. Venga. No sé si... Una joya en el grupo. Ya estamos en un grupo, ¿no? Bueno, un grupo... No formalizado, pero... Es que tengo fetiche por las miniaturas el día. Es un juego muy bonito. Y da pie a miniaturas muy bestiales. Pero... Nunca... Nunca... Voy a sentarme aquí. A ver, ¿quitáis el chat o...? Bueno, ahora que lo quiten. Es que estoy en visión nocturna. No se ve muy bonito. Que digamos... Ahora, ahora. Vale. Ya, ya, ya veremos qué pasa. Don't think the alos will kill you. No. Joder, es que... Esta mola más. No, es que si pongo esta, ¿sabes qué pasará? Que de riesgo eres tú, Lalo. Y yo no, no soy Lalo. Es un clickbait. Mira más para acá, por favor. Lalo. Mira más para acá. Por favor. Más para acá. Más para la derecha. No, no te vayas, no te vayas. No. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Vale. Pero tampoco. ¿Veis? Es que... Si es que soy un perfeccionista. No, no. Me cabreo. No. Bels enfadado. No tiene la miniatura perfecta. Ya no quiero vivir. Ya no quiero jugar a D.A.L. Desinstal. No tiene gracia Bels. Siempre habrá alguien que piense así. Yo mismo, por ejemplo. Pero la gracia de esas cosas es sabiéndolo, ¿no? O sea, sabiéndolo que no tiene gracia decirlo. Es que me da igual ser penoso. Ya lo asumo. Todos son iguales. Ahora que me fijo. Todos tienen la misma skin. Pues yo quiero comer. Que evolucionar cuesta 120, ¿no? Ah, o 60. Creo que solo 60. Primero Autoraptor. Pues no tengo suficiente, chato. Oye, qué manía con decir chato. Yo también, es que... En mi vida digo chato. A nadie le digo chato. Y ahora me pongo a grabar y me pongo a decir cosas que nunca en mi vida digo. O sea, eso es lo que me jode. Creo ser yo mismo y luego digo cosas que nunca digo. Es, es, es. Inaudito. Pero bueno, al menos ocurre de manera espontánea. O sea, no me lo preparo ni nada, ¿eh? Venga, foto, foto, foto. Oh, 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 oh. Casi, casi. Casi perfecto. Oh, Dios mío. Venga, que vengan más, más. Todos. ¡Dios! Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Please. 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 Más, más. Venga, gritad. Gritad. El del medio. El del medio. Que quedan más badas. Venga. Grita. Grita, por favor. Por favor, grita. Estoy esperando. Venga, que mi grito es una mierda. Que, que, que hago gorgoritos. Hago... ¿Qué mierda de grito es este? Venga, venga. A los saulios. Todos al unísono. Venga. Con una orquestra. Uno, dos y... No. Lo van a hacer cuando no mire. ¿Verdad? Ahora, ahora, ahora. Hazlo. Eh, hay alguien ahí. ¿Quién es? ¿Otro halo? Creo que es otro halo. Por cómo se mueve la cola. Yo no sé, eh. Yo no sé cómo va a salir. Os imaginaos que os troleo. Y... En el vídeo pongo una miniatura del... Del rex subadulto. Y pongo... De subadulto... Adulto. Y estamos pensando. ¡Uy, lo he conseguido! Y vais al vídeo y luego pasa eso. Me daríais muchos dislikes. ¿Verdad? Que sí. Por trolearos. Pero... Quizá aún así merecería la pena. Solo para... Solo por el tro... Solo por el troleo. Y digo... ¿Ves? Nos engañaste, wey. Y yo... No. ¿Qué va? Igual, voy a hacer la miniatura de esto. Porque... No sé, me parece muy... Muy artístico. Es como una... Como una pintura de esas renacentistas. Eh, con dinosaurios. Todo muy... Muy lógico, ¿verdad? Yo no sé qué hacer. Tendríamos que comer algo, pero... Somos demasiados. Alguien tiene que morir. Yo... Así os lo digo. Alguien va a tener que... Que morir. Preferiría no tener que ser yo. Pero es que yo qué sé, ¿sabes? Este es otro... Otro Herrera. Ahora todo el mundo se está... Ya estamos. La moda. La moda Herrera. Carolina Herrera. Ni New York. Venga, que esta noche quiero grabar también el vídeo de Ark. Que se subirá el mismo día, pero antes. O sea, ya se ha subido. O sea, ya lo habéis visto. A las 12 y media. No me jode, porque lo subo a las 12 y media. Casi nadie lo ve. Y luego pasa desapercibido. Y quedan muy pocas visitas. Y quizás más gente le gustaría haberlo visto. Pero como queda atrás, pues no lo ven. Ah, pues ves. Pues no subas a las 12 y media. Sube a las 3 o a las 4. Que más gente lo ve. Y ahora, pues que luego a las 4 y a las 6 están muy comprimidos. Me gusta que estén más repartidos. Yo qué sé. Tonterías mías. Obsesiones. Obsesivo compulsivo. Yo qué sé. ¿Tienes tú algún propósito? Yo no veo hipos. ¿Dónde están los hipos? ¿Cuánta gente hay en el servidor? No tengo ni idea. Espera. Si es que nadie se va a acercar aquí. Ni de coña. Si se nos ve a la lengua. O sea, quien nos vea no va a venir. Estamos jodidísimos. De hecho, me vieron a mí con el subadulto. La suerte que tuvieron. De verme. Estuve a punto de dejar el vídeo ahí, eh. Pues dije, llevo nada. Llevo 5 minutos. ¿Qué voy a dejarles un vídeo de 5 minutos? No, hombre, no. Vamos a hacer algo más. Y bueno, aprovecho. Y me voy con esta... Con esta manada. Quisiera que ocurriera algo. Si me pongo... Si le ataco, sé que me vendrán todos hacia mí. No quiero atacar a nadie tampoco ahora mismo. Estamos en un grupo, una manada. Pero es que... Yo necesito comer. Necesito comer. Compañero. Solo llevo 15 minutos, en realidad. Debo llevar como... 30... 35, así. En total. No sé, ya veremos. Quisiera que ocurriera algo significativo. Ahora mismo. Yo que sé, encontrar algo. Otro dinosaurio. A ver, estos son los triplets. Aquí hay uno al lado. Aquí hay otro. Y el tercero, ¿dónde está? Por ahí. Voy a investigar. Porque estos se han quedado aquí... Quietos. Y no hacen nada. Imagino que tienen la barriga llena ya. Oh my god, so dark. Es verdad, ya se ha hecho de noche. Yo, es verdad, como estaba con la visión nocturna... No se... Percibía. Pero sí, es muy dark. Dark. Press N. O no. Bueno, sí. ¿Eh? Ah, es otro herrerasaurio. También estaba investigando gente, ¿o qué? No me ataques, puto. No me ataques, puto. ¿Me atacas? Pues te jodes. Voy a devolverle. Vale, tiene... Se está quedando mejor que yo. Luego. En el giro. Dios, como odio esto. Lack. FPS. ¿Quién sangra? ¿Quién? Él, él sangra. Vale, se va a volver con los otros o algo por el estilo. Mierda. ¿Dónde coño ha ido? ¿Dónde? ¿Dónde ha ido? Se ha quedado quieto, ¿verdad? No ha escapado. No ha escapado. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Está por aquí. Hijo. ¿No? ¿Dónde está entonces? ¿Por aquí? Es que no lo he visto huir. Se ha metido por aquí y hace parecido de repente. Hijo de puta. Es un hijo de puta, ¿eh? Bueno, es listo. A ver. Estaría muriendo de hambre y necesitaba comer. Y punto. Fucking shit. ¿Dónde se ha metido? Qué ascazo, ¿no? Yo que pensaba que iba a comer. Estoy a tope yo. Pues le estaba... Le estaba dando. No sé por qué él tendría menos FPS, más lag. O yo que sé. Me estaba saliendo bien la cosa. Lástima. 55 PP. ¿Es este? ¿Es el que he atacado yo? No, no creo. Es PP Progression Points. Vamos a ir allí, a ver. A ver si estos han encontrado algo o yo que sé. Bastardo, a ver si está por ahí. ¿Será este de aquí? ¿Es este? ¿Es este? Va muy directo. Va muy flechado hacia esos. Así que no sé yo si... Si será o qué. Pero no me atrevo a atacarle estando eso cerca. Aún serían capaces de venir allí. Matarnos a los dos. De hecho, creo que les conviene matarnos para que no seamos más. Voy a tener un grupo lo suficientemente numeroso. De herreras. O sea, de alosaurios, perdón. Dios mío, no sé. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé qué hacemos. ¿Me voy a matar a este? ¿Alguno tendrá hambre? ¿Alguno? Alguien tiene que apagar aquí. Alguien tiene que apagar. Mis huevos. Yo ya no le ruge... Ya no le rujo a nadie. Paso de todo el mundo. Si me queréis comer, comedme. Aquí estoy. Ala. Frimil. Que se carguen a alguien. Venga. Que se carguen a alguien. Ah, este tiene otra esquina. Espera, ¿qué coño? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? ¿Es un carno? ¿O es un halo? ¿Qué coño es este bicho? No sé, pues ha metido en el agua y no me gusta. Ah, es otro halo, joder. Tiene un montón de halos. ¿Pero qué es esto? El festival del halo. Sigo pensándome lo de trolear con decir que... Que pasó de su adulto a adulto o algo así. Creo que voy a atacar a ese de ahí. ¿Dónde está? Sí que está por ahí. Si le veo, le ataco ya. Me da igual todo. Ahí está. Ahí está. Me da igual. Me da igual. Fuck you, everyone. Me muero de hambre. I don't do it. Fucking I'm dying. Cannibalism. Cannibalism. Everywhere. Kill. Kill. Eso no es el cabrón. Eso es tener hambre. Vale, le está defendiendo. ¿Estoy atacando a dos? Yo no sé a quién estoy atacando y a quién, ¿no? Pero me da igual. Creo que van a ir a por mí. Vale, ha ido por este. Vale, ese es tuyo. Yo voy a por el otro. Vale. No lo perdáis y vista. No lo perdáis y vista. Rojo. Rojo sangre. Por ahí. Rojo sangre. Ven. Soy amigo tuyo. Ahí está. Haberte quedado quieto, tonto. Oh. Se ha movido. Me da igual. Me da igual. Quiero comer. Gira, puto. Gira, 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 gira. Ya está. Que se jodan. Ala. Bueno, a ver. Tampoco es eso. No estoy enfadado ni él con él, ni nada personal, ni nada. Simplemente necesito comer. Hay muchos a los hambrientos ahí. Y hay que hacer algo al respecto. O sea, ya está. Alguien tiene que pagar. Y mejor que paguen estos pequeños. Si no paga él, pago yo. O sea, uno o el otro. Alguien tiene que morir. Tiene que tomar una decisión. Y ahora he tomado. Con esto, al menos, ya me garantizo... De hecho, no me garantizo una mierda. Ah, sí, 60. Ah, pues ya está. De hecho, voy a llamar a la gente para que vengan aquí a comer. Porque me sobra esto. O sea, no. Y ahora sí me voy a ir. Voy a esconder en un matojo. Y me voy a desconectar. ¿Vale? Voy a hacer esto. Y aquí me voy a quedar. Vale, vamos a dejar aquí el vídeo. Vamos a dejar aquí el vídeo. Eh... Sigo pensando qué hacer. Si estafaros o... No, porque pondré la miniatura de los albosaurios y ya todo por saco. Efecto, chicos, espero que os haya gustado. Ha sido... Ha sido curioso este... Este capítulo. Estoy... Parcialmente satisfecho y parcialmente insatisfecho. No sé vosotros. Imagino que... Algunos me entenderéis. Eh... Ahora vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Dejad un buen like si es así. Y si os unimos al canal, os invito a suscribiros. O a echar un vistazo a mis otras series si os convence suscribiros. Y ya no, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.